desde que microsting contará con ventana flotante en la versión para ios adobe fresco ya está disponible en la micro sector para windows 10 y para windows 11 también adobe acrobat se integra con microsting y windows 11 ya está presente en uno de cada cuatro pcs esto según sting vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo es traído a ustedes gracias a sede que ofrece tienen magníficas licencias para todos ustedes así es que pueden disfrutar de cualquiera de ellas para windows 10 windows 11 office 2021 toda clase de combos entre windows 10 y windows 11 así es que ojo porque te voy a estar dejando el código de descuento exclusivo mts 20 abajo ahí en la descripción lo aplicas y tienen las formas de pago hay que son completamente fáciles y sencillas así es que todo esto te lleva hasta el user center donde puedes ubicarte ahí tu licencia todos los datos de tu compra y de esta manera aplicarlo en tu sistema si teniendo un sistema completamente genuino original con una licencia que la has adquirido en un portal que es de confianza cdk offer así es que licencias exclusivas gangas totales código de descuento abajo en descripción si dicho esto vamos a comenzar bienvenidos como siempre su fuente refutable en la sección denominada como windows news hay pocas noticias prácticamente son cuatro vámonos directo ya al grano porque microsting contará con una ventana flotante en aires y microsting es la aplicación líder en mensajería empresarial y desde que la empresa liderada por satinadella lanzase servicios a cinco años vemos como ha mantenido una evolución constante que refleja la confianza de microsoft en el servicio de mensajería y bueno gracias a la hoja de ruta de la aplicación hemos podido ver que microsoft tiene planeado lanzar las características de picture and picture o ventana flotante para microsting durante el mes de diciembre gracias a esta característica durante una llamada podemos salir de la aplicación y que la llamada se mantenga en una ventana flotante en primer plano mientras usamos el iphone o el ipad de esta forma por ejemplo podemos buscar un documento en el dispositivo ios para tener más información que aportar durante la llamada además no será una ventana de microsting sin funcionalidad sino que aparte de poder redimensionarse y colocarla en cualquier parte de la pantalla también podremos silenciar o activar el micrófono y activar o desactivar la cámara y otra de las características planeadas para el mes de diciembre que aparece en la hoja de ruta en la granularidad de notificaciones que permitirá a los administradores de ti decidir qué tipo de notificaciones llegan a los usuarios de microsting por otra parte adobe fresco ya está disponible en la microstore esto para windows 10 y windows 11 y adobe fresco es una aplicación diseñada para los creadores artísticos con el objetivo de hacer del dibujo y la pintura algo muy sencillo la aplicación ya estaba disponible en windows 10 y windows 11 está optimizada para uso táctil con lápiz o los dedos con una gran variedad de pinceles la aplicación se ha convertido en uno referente entre los artistas que dan sus primeros pasos en el entorno digital y adobe fresco cuenta con una multitud de pinceles que imitan medios analógicos como acuarelas carboncillos o pinturas pasteles y adobe fresco finalmente llega a la microstore así es que ya se puede encontrar desde ahí a ahora los usuarios adobe fresco podrán disfrutar de las ventajas de adquirir la aplicación a través de la tienda de microsoft por lo tanto podrán adquirir descargarla en apenas unos clips extrayendo el proceso de instalación y con el beneficio de las actualizaciones automáticas y en segundo plano de la microstore en realidad parece que adobe fresco lleva algún tiempo en la microstore puesto que hay una reseña fechada del 10 de octubre sin embargo adobe no ha anunciado esta publicación en la tienda de microsoft y en la página de instalación así es que todo esto ya se menciona que está completamente disponible por otra parte adobe crobat se integra ahora la microstore y bueno nuevamente volvemos a hablar acerca de microstore y una de las aplicaciones más solicitadas ya lo sabemos que es adobe crobat y bueno ahora adobe crobat podrá ser la aplicación predeterminada dentro de teams la principal novedad de esta integración es que los administradores de microstore podrían integrar podrían integrar adobe crobat que sea una aplicación predeterminada para poder abrir archivos pdf no habrá una aplicación para abrir estos ficheros en windows y otra distinta en microstore sino que se utilizaría una única aplicación los usuarios podrán usar esta aplicación para acceder a los archivos almacenados en sharp point y one drive en caso de contar con una suscripción de adobe creativa cloud podrán utilizar los mecanismos de colaboración en adobe cifrando el documento de origen destino y durante el transporte y vámonos con la última nota porque windows 11 está presente en uno de cuatro pcs según sting las últimas encuestas de sting sobre el hardware y software revela que windows 11 mantiene una gran evolución en cuanto a adopción en el sector gaming y es que en junio el último sistema operativo de microsoft superaba la barrera del 20% y los datos de noviembre muestran que la brecha entre windows 10 y windows 11 se sigue reduciendo los datos de sting muestran que windows 11 ya está presente en uno de cada cuatro pcs con un 27.98 por ciento de cuota de uso el principal damnificado es windows 10 que pierde un 3.31 por ciento con respecto al mes anterior y se mantiene en un 65.60 por ciento el sector gaming respalda a windows 11 pese a todos los problemas en el rendimiento y estos datos demuestran que obviamente los jugadores confían en las características que introdujo microsoft en windows 11 con la más reciente actualización direct store con direct 12 ultimate auto hdr y recordemos que el segmento gaming fue uno de los más promocionales junto al lanzamiento del sistema operativo esto contrasta con los problemas que ha experimentado el sistema con algunas tarjetas gráficas de nvidia que se han ido solucionando con varias actualizaciones en cuanto a lo que es el software windows 10 sigue liderando el ranking seguido de windows 11 en tercera posición se mantiene windows 7 de 64 bits con 1.88 por ciento en cuanto al cómputo global por fabricantes windows lidera la encuesta con un 96.11 por ciento seguido de mat o es con un 2.45 por ciento y finalmente linux que cierra con 1.44 por ciento si nos vamos al mundo del hardware el referente sigue siendo intel y triunfará la cpu con seis núcleos en cuanto a memoria ram 16 gb en cuanto a memoria ram 16 gb sigue siendo la cantidad de elegida por la mayoría de los jugadores la principal variación la encontramos en el apartado gráfico puesto que la gtx 1060 pierde la primera posición y la reemplaza la gtx 1650 así las cosas en cuanto a la última encuesta elaborada por teams así es que nada yo hasta aquí me les pido nos veremos hasta la próxima bye